Gracias por ver el video. ¿A quién miramos? ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ses, nueve, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Muchas gracias! ¡De verdad que todo va llegando con calma! ¡No, pero Camila no puede correr! ¡Vamos! ¡Marina, ya vamos a correr más! ¡Ay, no, Iván! Bueno, yo sí corro. ¡Chau, chau! ¡La que llega el último no viaja! ¡Ay, la que llega el último no viaja! ¡Ay, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ánimo! 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 ¡Camila no puedo correr ni aquí a la esquina! ¡Viene Camila, Camila! ¡Ánimo, Camila! ¡Ánimo, ánimo! ¡Camila, Camila, Camila! El viaje de ellas es muy corto, es muy corto. ¡Ay, Camila, misión cumplida! ¿De dónde? ¿De Australia? ¿Quién igual? ¿De dónde? ¿De Australia, de la capital de Australia? ¿Qué? No, 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 no ¡Ahí dice, en su bolso! ¡Vos por Colombia! ¡Vos por Colombia! ¡En su bolso dice Bruselas! ¡Ah, bueno! ¡En Australia! Pipe, cuéntame qué trajo. ¿Qué le pierdas a la dijetera ahí? ¿Cómo te sale el bolsillo? Dice, rusky, standard, standard. Russian standard, vodka, Esta es una triple carmelin, que es mi favorita, la cerveza rubia, de 8.4 grados de alcohol. Esta es una triple carmelin. Esta es una triple carmelin. ¿Que te has comido esto? Es una triple negra, negra. ¿Negra? Es la roja. Yo quiero negra también. Si me he probado. Tomé, no, no. Tomé. Yo no he comido ni la verena, yo no he probado ni la verena ni la rubia. Yo no he probado. Dímile. Eso es tremble. Yo creo que nos días. No porque nos habían, no. No, porque nos habían, no. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hora de la familia! Gracias por ver el video. 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 3, 2, 1, se fue. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.